Tener nuestro cabello largo es una meta que muchos en este canal, mis muchachones, quisiéramos tener. Pero existen diferentes circunstancias en nuestra vida que nos dificultarían llegar a tener ese cabello largo. Pero actualmente estamos viviendo un momento histórico que en lugar de ver el lado malo de la moneda, podríamos estar teniendo una oportunidad en nuestras manos para poder dejarnos crecer el cabello. Yo soy JM Montaño y para más consejos sobre cuidado del cabello, peinados y estilo, sígueme en mi Instagram que ahí es donde estoy en constante contacto contigo. Barberías, salones, estéticas, están cerrados actualmente y no hay fecha exacta de cuándo volverán a abrir. No se va a clases a la escuela, por lo tanto no hay reglas de escuela y muchos están haciendo trabajo desde casa. Por lo que este es el momento perfecto e indicado para iniciar el proceso de dejarte crecer tu cabello. Si no es que tú lo iniciaste desde hace varios meses y aprovechaste desde cuando se dijo cuarentena, tú lo dejaste crecer. Muchos se quejan de porque en las escuelas no te dejan ir con el cabello largo. Y yo estoy de su lado porque ese fue un gran problema que tuve cuando yo fui estudiante. Pero actualmente no hay nadie que te regañe. Y si somos sinceros, para el momento en que regreses a clases, lo más probable es que las barberías o estéticas o salones seguirán cerradas. O mejor aún, este semestre lo terminarás en casa sin poner un solo pie en la escuela. Porque mejor aún, dejarse crecer el cabello en este momento es la mejor temporada. Y para cuando regreses a clases después de las vacaciones, tu cabello estará mucho más largo y podrás al fin haber logrado tu objetivo. Ahora sí, que al momento de regresar a clases solamente es cuestión de llegar a un acuerdo con tus maestros o directores para que te permitan mantener tu cabello largo. Pero sí, mi muchachón, aprovecha esta oportunidad perfecta que la vida te ha estado dando para poder crecer tu cabello y tener esa melena que muchos muchachones ansiamos. Ya sabes, muchachón, que si estás dejando crecer el cabello, si vas a iniciar el proceso de dejarte crecer el cabello, te puedes unir a el reto del hashtag RetoMuchachón etiquetándome en Instagram y también utilizando este hashtag RetoMuchachón para así yo poder ver todas las fotografías, videos y todo el proceso de crecimiento de ustedes. Y en un futuro poder realizar un video con todas las fotografías y todo el proceso de crecimiento que ustedes han ido teniendo. Y así esta comunidad de muchachones, todos tengamos la melena. Así que muchachón, aprovecha esta cuarentena para empezar el proceso de crecimiento y poder tener tu cabello largo como siempre lo hemos soñado. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram, que ahí es donde te estoy dando más consejos. También me puedes etiquetar y utilizar este hashtag RetoMuchachón para ver cómo vamos con ese crecimiento. También no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy subiendo y también puedes ser miembro de este canal solamente picándole al botón que dice unirse. Recuerda darle like y decirme en los comentarios qué otros videos quisieras ver sobre el crecimiento del cabello para yo poder preparártelo y traértelo en los próximos videos. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.